¿Disfrutas del tema o de la bombita? De las dos. ¿Qué tú crees de eso, Giovanni? De ese tema. Hay que aclarar eso bien. Señores, nos vamos a dar con una pausa, ahorita regresamos para que disfruten de eso que se llama así. La bombita. No te lo puedes perder. Exclusivo. Ya lo sabes, la exclusiva. ¡Uuuh, la bombita, ay! ¡Uuuh, la bombita! ¡Llegó la bomba! ¡Llegó la bomba! Llegado con reggaeton. Le he preguntado a toda la gente. Me dicen que está sabroso. Pues que está sabroso. Voy a mandar un disco a la radio, un DVD para televisión. Porque lo único que queremos es ser santiagueros famosos. Me dijo un amigo mío que me ponga la bombita, me dijo un amigo mío que me ponga la bombita. Que después de los cincuenta el hombre la necesita, que después de los cincuenta el hombre la necesita. Pero yo estoy tratando de encontrar otra solución, tengo miedo que las mujeres con toda su razón, cuando me vean me salgan huyendo por temor a la explosión. Cuando me vean me salgan huyendo por temor a la explosión. La bombita, ¿cómo está? La bombita, dime cómo te va. La bombita, ¿qué buena es? La bombita, yo te aconsejo. La bombita, arregla la cosa. La bombita, hace un mes que no bailo el muñeco. Hace un mes que no bailo el muñeco. Hace un mes que yo no bailo el muñeco. Hace un mes que no bailo el muñeco. La bombita, hay. Uh, la bombita. Uh, la bombita, hay. Una malapina. Uh, la bombita. Pero ahora con el diárez pocho. Uh, la bombita, hay. Dime cómo te va. Uh, la bombita. Te va a pedir mi consejo. Uh, la bombita. Y sé que este nombre de consejos no llega bien. Uh, la bombita. La bombita.